Decidimos coger una sala porque también fríamente nosotros no tocamos juntos desde hace tres años, me parece. La última vez que tocamos con Antonio fue en México a finales del 2012, o sea, exactamente hace tres años. Entonces, bueno, pues quieras que no, pues hay que ensayar y hay que probar las cosas. Y tampoco ha vivido mucho tiempo. Entonces, realmente, como llevamos tanto tiempo, yo siempre he sido más de la opinión de que se aprende mucho más en un escenario que en 20 ensayos. Entonces, cogimos un escenario, cogimos el Poeta Eléctrico para este domingo 11 y vamos a hacer una especie de ensayo general, fiesta, presentación del disco. Y también porque nos apetece ver a la gente, y Antonio, pues claro, lleva mucho tiempo sin estar en España, le apetece ver a la gente. Y en la Plaza del Pilar no vamos a ver a nadie, más que a los que se cuelen en la zona VIP y esas cosas. Entonces, un poco eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Un poco desmadrado todo. Aprovechamos también para firmar discos mañana en el Bermud del Vinagre y Rock, que es un bar de una amiga en la Magdalena, en la calle Cortesías. ¿Aquí al lado? Sí, al lado del Entalto. Y bueno, pasaremos un buen día, y el domingo también, y espero que el 18 también. Sí, sí, pero eso seguro, eso seguro. Esa es la idea. Que además, que es un bar de silencio, poca gente sabrá que en Niños del Brasil está el germen, digamos, de héroes. Porque Enrique Bunbury, digamos que... No, pero tampoco es correcto eso. Digamos un poco, yo creo que incluso héroes fueron, se juntaron antes que nosotros. Héroes, claro, ya venían de un grupo anterior llamado Zumo de Vidrio, donde estaban los hermanos Valdivia y estaba Enrique, con lo cual el germen de héroes ya estaba. Y yo creo que incluso cuando nos juntamos niños, ya estaban en héroes Pedro y Joaquín. Digamos que somos un poco de la misma quinta, pero como grupo, yo creo que incluso somos un poco posteriores. Lo que pasa es que Enrique siempre era muy inquieto, bueno, lo sigue siendo, pero de crío era mucho más. Y tenía como otros grupos, tenía un grupo que se llamaba La Censura de los Cuentos o algo así, con un amiguete suyo que hacían una cosa más folky. Y tenía héroes, con Antonio montamos Niños del Brasil, o sea, con Antonio es muy amigo de Enrique, y fue un poco paralelo. Lo que pasa es que, claro, héroes empezaron a grabar porque estaban mucho más maduros que nosotros, y empezaron a grabar antes, y salió su disco antes. ¿Hasta qué año estuvo Enrique con vosotros? Enrique realmente solo estuvo un año con nosotros. El primer disco, digamos. No, ni eso, ni eso, porque él ya tenía contrato con Hispavoz y no le dejaron grabar. Enrique solo estuvo con nosotros en el 87, digamos que Niños nos formamos como en enero del 87, y Enrique dejó el grupo oficialmente en marzo, abril del 88, en un concierto que vimos en La Bruta, que fue el último que hicimos con él ese año largo, que sí que se composieron algunos temas con él, pero él ya estaba grabando el primer disco de héroes, que les costó mucho tiempo, llevó mucho tiempo grabarlo, y bueno, estaba como yendo y viniendo, y al final, pues, obviamente lo tuvo que dejar porque héroes ya le ocupaba el 100%. Y luego nuestro primer disco no le dejaron grabar, directamente. Estos discos gráficos que son... Sí, la nuestra era independiente, no había ningún problema, pero él ya tenía un contrato con EMI, entonces ya no le dejaron. Y eso es más o menos. Y ahora que estamos ya en los 80, estamos ya en los principios, más o menos, ¿cómo fueron las primeras producciones, la grabación de vuestro primer disco? Pues fue... Nuestro primer disco salió con una independiente de Madrid que realmente creó nuestro manager. Yo conocí a Pito, que era el manager de Dinarama y de Golpes Bajos y de Gabinete Caligari, de un montón de grupos muy importantes de los 80. Yo le conocía desde hacía mil años, pues, porque yo era muy fan de Parálisis Permanente y de los Pegamoides. Entonces, él era el manager... Bueno, era como el amigo que les llevaba los papeleos. Y poco a poco su oficina se fue haciendo más grande. Y yo en aquella época, pues, empezaba a trabajar en el Platón, en el KV, en el sitio de Zaragoza de conciertos y salas. Y conocí a Pito por eso. Entonces, yo más o menos siempre le iba pasando las cosas de los grupos en los que yo estaba, en Jolandis Fans o las maquetas que íbamos grabando y cosas así. Entonces, aprovechando un día que venía a Zaragoza con Dinarama, le pasé la maqueta de niños del Brasil y le pasé el primer maxi de los héroes, el del héroe de leyenda. Entonces, le dije, mira, infórmate de estos porque... porque Emi apuesta mucho por estos y tal. Digo, pero creo que los están enfocando un poco raro. Y entonces, bueno, al día siguiente me llamó y me dice, ya me he enterado, sí que es verdad que van con estos a muerte y tal. Voy a ver si les interesa a los chicos, me meto con ellos un poco, a ver si les puedo echar una mano. Y dice, no me gusta nada lo de los héroes, me gusta muchísimo más lo vuestro. Pero entonces, Pito ese año, año y medio, pues estuvo intentando mover nuestra maqueta por compañías y tal. Y al final decidió, como tenía varios grupos que le... como manager, que estaban sin compañía en ese momento, pues decidió hacer una compañía él. Entonces editó a dos o tres grupos. Nos editó a nosotros, editó a Comando, que eran un grupo punk, bueno, eran Comando 9 milímetros, que se reciclaron un poco en rock. O sea, más, no tan punkarras, y grabamos igual de buenos. Y editó a un grupo andaluz que se llamaba Naviate, me parece. Y no sé si editó alguna más, alguna cosa más. Entonces, bueno, era un poco porque los grupos funcionábamos sin disco. Y no editábamos un disco, evidentemente, y bueno. Y fue por eso, la grabación fue bastante divertida, porque la grabamos con el guitarrista de Inarama, con Luis Migueles. Que luego siguió con McNamara y con Glamour to Kill y mil cosas más. Y es un tío muy divertido, aparte que toca la guitarra de puta madre. Y fue bastante curiosa. Primero, nunca habíamos estado en un estudio de grabación tanto tiempo, vamos, digamos, claro, haciendo un disco. Y luego, aparte, es que él tenía muchos compromisos con Inarama. Entonces, las grabaciones eran como, ahora vamos cuatro días, ahora vamos tres días, ahora vamos quince días. Entonces, era un poco desesperante, pero a la vez era muy divertido. Entonces, claro, se nos alargó prácticamente todo el 89. Estuvimos grabando el disco, primero salió el Maxi del Oeste, que hemos oído... Sí, exacto, ¿cómo has empezado? Primero salió el Maxi del Oeste en el verano del 89, y que fue una, así como una campaña por las discotecas de Salou y eso, que fue muy divertido. Y luego salió, y ya el disco salió para El Pilar, salió para Octubre, el LP o final de septiembre. Pero bueno, la grabación fue muy divertida y la producción, pues aprendimos muchísimas cosas. Luis trabajaba con Freddy Balbuena, que era un teclista de Inarama también, que colaboraba con Inarama. Y Freddy era muy bueno como teclista y como programador y como ingeniero de sonido. Y Nacho aprendió muchísimas cosas de él y aprendimos mucho. La verdad que los estudios de grabación se aprenden mucho, sobre todo porque nosotros no somos grandes músicos, entonces hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y hemos aprendido mucho de la gente con la que hemos trabajado, ya que yo fue bastante divertido. Y la gente con la que aprendiste, desde luego, era bastante ilustre, así que me imagino que el aprendizaje sería bueno. Sí, 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 incluso el mismo Enrique era mucho mejor que nosotros, ya como guitarrista y como vocalista, no sé. Bueno, también era un toma y daca, ¿no? Yo también tenía más experiencia que él en escenarios y tal, pero realmente sí que él era mucho más profesional. Y sí, sí hemos aprendido mucho en cada disco. Cada disco fue para nosotros. Claro, trabajar con productores ajenos a veces es malo, pero normalmente para el grupo es muy bueno, aprendes muchas cosas. Te saca un poco de tu rutina y tus cuatro amigos que te dicen que guay eres, ¿no? O sea, te pone un poco en la realidad. Sí, seré muy guay, pero esto es, yo qué sé, tú llegas allí a Dubletron y ves a Jesús Gómez y dices, este tío produjo el cuatro rosas de Gabinete Calidari y está aquí haciéndome caso. Y entonces dices, joder, qué guay. Entonces, no sé, tuvimos suerte, tuvimos suerte pues porque, porque Pito le gustaba mucho el producto y nos movió muy bien por Madrid. También era muy listo, primero dejó que el disco se vendiese en Aragón por la inercia, vendimos muchísimos discos y muchísimos maxis de al oeste. Lo de al oeste fue algo brutal, yo creo que en todos los bares se unaba cada diez minutos. Y una vez que el producto estaba un poco agotado en Aragón, pues lo empezó a meter en Madrid y lo colocó en Sony con los que grabamos los dos siguientes discos. Pero bueno, no era nada tonto, Pito. Pues vamos a escuchar otro tema de este primer disco, del amor y del odio. Vamos a escuchar un tema un poco más lento, este amor y espinas. También que seguro que es otra faceta de Nis del Brasil, también. Bien, un poco, aparte, después del frenético al oeste, sacasteis el amor y espinas para apaciguar los ánimos. Pues no lo sé, realmente no tenemos tantas canciones rápidas, somos un grupo más de medio tiempo, lentas. Por eso siempre hemos tenido que tocar las cinco o seis canciones rápidas, las llevamos tocando toda la vida, porque si no los conciertos se nos desmontan. Claro, claro. Sí, porque tenemos demasiados baladones. Amor y espinas fue la primera canción que compusimos, la hicimos con Búmburi, y mucha gente dice que es la mejor canción que tenemos. Espero que no... Gracias.